No, este país vivió tiempos mejores en todo caso, si a eso apunta la pregunta. Nuestra patria vivió tiempos de desarrollo y luego vivió un larguísimo periodo de estancamiento, de crisis estructural y lamentablemente en los últimos años hemos tenido que vivir el ajuste estructural. Bueno, yo personalmente creo que todo el periodo que abarca los gobiernos del doctor Alfonsín y del doctor Menem es un periodo político que al principio del gobierno del doctor Alfonsín se habló de transición democrática y es eso, pero que nunca quedó claro cuándo terminaba, cómo terminaba, cuánto duraba. Yo creo que abarcó ambos gobiernos y que esa transición implicó buscar instituciones estables para el país.